En Mi Casa es tu Casa nos encanta la Navidad porque es un recordatorio maravilloso de nuestros valores más importantes que son el amor, la compasión y la unión. Espero que cantes con nosotros hoy. Noche de amor, todos duermen del redor, entre los astros que espacen sus frutos. Bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. ¡Feliz Navidad! 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 Mi casa es tuya, y quiero invitarte a cantar conmigo, y que seas parte de esta familia de mi casa, es tu casa. Feliz Navidad! Adiós. La clase de mi casa ha absolutamente ayudado a mi lenguaje y mi parenting. Es un buen lugar para nosotros para practicar el español. Ellos creen en lo que están haciendo con su corazón. Los profesores son muy interactivos y muy interesantes. Lo que más es lo que yo creo es que cuando se ponen los instrumentos, se danse, se danse, es todo muy emocionante. Cuando llegamos a mi casa, sabemos que vamos a tener divertido, disfrutar, y disfrutar, y disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Es irrecuentísimo el canal! ¡Suscríbete al canal!